Canta tu victoria hermano, nunca desmayes en las luchas En las luchas y en las pruebas a nuestro salvador tenemos Aleluya Si padre te alabo señor Canta tu victoria hermano, nunca desmayes en las luchas Canta tu victoria hermano, nunca desmayes en las pruebas En las luchas y en las pruebas a nuestro salvador tenemos En las luchas y en las pruebas a nuestro salvador tenemos Cuando morimos nada llevamos, ni ganancias ni riquezas Cuando morimos nada llevamos, ni ganancias ni riquezas Ahí en el cielo ya tenemos, una ganancia y corona Ahí en el cielo ya tenemos, una ganancia y corona Cuando morimos nada llevaremos, porque dice la palabra de Dios Desnudo salí del vientre de mi madre, desnudo regresaré allá Si padre, pero me espera una corona de vida eterna y en el cielo Dilo hermano, porque él vive Mira cuán bueno, cuán delicioso es Mira cuán bueno, cuán delicioso es Habitan los hermanos juntos en armonía Habitan los hermanos juntos en armonía Mira cuán bueno, cuán delicioso es Mira cuán bueno, cuán delicioso es Habitan los hermanos juntos en armonía Habitan los hermanos juntos en armonía Porque allí envían Jehová su bendición Porque allí envían Jehová su bendición Nos llena de su gozo El Espíritu Santo 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 Así mi hermano Canta tu victoria Canta tu victoria Cien las pruebas Cien las pruebas A nuestro Salvador tenemos Música Cuando morimos Música 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 Música